Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Galindo, miembro del equipo de Divino Café Especial. El día de hoy desarrollamos este video para prepararles una deliciosa receta, el tradicional café campesino o tinto campesino. Entonces, a continuación, prepararé el café. Solo necesitan un muy buen café, en este caso recomendamos Divino Café, una muy buena panela. Tenemos panela de huila, vamos a preparar el día de hoy, y una excelente canela. Ingredientes básicos, no voy a utilizar silox o más ingredientes, darías que voy a utilizar ingredientes de primera calidad, naturales, y esto nos va a resaltar más los sabores de nuestra taza de café. Entonces, a continuación, no se pierda nuestro delicioso café. Bueno chicos, ya estamos acá, vamos a preparar el café. Como les anuncié, tenemos panela, panela del municipio de Isnos, departamento de Huila, una panela exquisita. Tenemos café, Divino Café Especial, ya previamente preparado en prensa francesa. Este, y canelita. Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? Es muy fácil, muchachos. Colocamos, tomamos el tocillo, y colocamos la canela. Una aplicación. Después, vamos a colocar dos cucharadas de panela. A mí me gusta bastante dulce cuando tomo campesino. Es un café que me trae bastantes recuerdos. El café que preparaba mi mamá. Nunca le hacía falta el cafecito en la estufa. Todo el día. Ahora, voy a colocar un tercio de café de la prensa y voy a mezclar, porque necesito que los ingredientes se integren homogéneamente y poder sacar todo el sabor. La idea es que se van a complementar y como son ingredientes naturales, van a resaltarse entre ellos para encontrar una taza de café balanceada y bastante agradable. Y termino vertiendo todo el café de la prensa francesa. Sin más, acabo de verter. Hago una última mezcla. ¿Entendés? Chicos, ya terminamos de preparar el café. Como miraron, es muy sencillo. Simplemente integramos la panela entre una y media y dos cucharadas, la canela al gusto. Integramos el café, lo mezclamos para que quede todo uniformemente unido y a disfrutar. Muy sencillo. Salud. Hasta la próxima. Chao, chao.